Los traumas se somatizan de distinta manera, algunos buscan olvidar esos años 2012 cuando las personas hacían largas filas por buscar alimento. Por cierto, en ese periodo de tiempo aún no había sanciones. ¿Quieres saber más que ese? Esto es dossier Venezuela. Las casas de alimentos es lo que más recuerdan quienes hacen memoria a la crisis del 2010 en adelante. Algo tan elemental como ir a un supermercado se convirtió en toda una carrera por sobrevivir. Desde 2012 ya fue cruzando al 2013. Teníamos que hacer cola, madrugar, más que todo madrugar para poder tener lo que uno se podía llevar a su casa. Para hacer una compra de cualquier alimento eran las colas inmensas, la necesidad era fuerte. Esos años no fueron sencillos. Las colas se extendían por horas, hasta días en algunos casos. Estar en fila no era fácil. Se hacían listados y ese orden de la lista se peleaba. Tuvimos que pelear, pelear con que si con un cuchillo, que si con piedra, que si a puño, como podíamos. Para podernos ganar un puesto y nuestros familiares también poder comprar. La escasez de alimentos no fue tan marcada como en otros estados de Venezuela debido a que el Zulia limita con Colombia. Y de ahí surgió un negocio. La comida del vecino país que entraba como contrabando. A pesar de todo, y aún así, era difícil comprar. Y el pueblo que dormía amanecía, que se trasnochaba, que los niños pasaban necesidades en esos lugares porque teníamos que llevarlos. Como en todo negocio, siempre hay quienes buscan beneficiarse en detrimento de otros. Y en esos años no fue la excepción. Por cierto, hablamos de cinco años antes desde las sanciones al régimen de Maduro. Si comprábamos, teníamos que darle la mitad de la compra a la persona que estaba encargada, funcionario, o sea, vigilante del establecimiento y todo eso. Estar pendiente de donde llegaba un producto, hacer una cola y correr todo el mundo atrás del producto porque te quedabas sin producto. Y aparte de eso, que en ese tiempo había tanta corrupción que los mismos policías metían a su familia en la cola para que uno no le diera tiempo de comprar. El comer es algo elemental. Sin alimentos, la química del cerebro cambia. El cuerpo instintivamente reacciona. Sabe que sin sustento muere. Y eso lo tenían claro quienes hacían las filas. Porque la gente que no compraba ese día, en verdad, no iba a comer o pasaba necesidad. Entonces, todo el mundo queríamos comer. En casos como estos, muchos se cuestionan realmente. ¿Venezuela se arregló? Primero, no se consigue aquí trabajo. Que dicen que el país está bueno. No, esto no está ningún bueno. Esto viene cayendo otra vez como unos tiempos de atrás. Algunos catalogan como hambruna lo que se vivió en Venezuela en ese periodo de tiempo. Con consecuencias que solo las conocen los familiares y vecinos de las víctimas. Estadísticas y lentes que solo se dicen en conversaciones entre amigos. Porque cifras oficiales no hay. Vieron niños hasta que fallecieron a raíz de desnutrición porque no había que comer. Y no fue solo un caso, fueron muchos. Y gente mayor de edad también ya, ancianitos, que murieron a raíz de eso. Si nos tocó, no lo crean, si nos tocó comer mango. Y así como vamos a volver a tocar comer mango. Y ni hablar del tema eléctrico. Crisis que inició en el año 2008 y se agudizó con el pasar del tiempo. Tanto que hay zonas como en el Zulia que acumulan hasta más de 13 años sin estabilidad en el sistema. Eso de nuevo se sienta en los barrios. Si llegan a ir a mi casa, lo único que me queda vivita es una nevera porque ni televisor tengo. En todas partes, Franklin perdió a su mamá por una enfermedad, pero lo hizo en un hospital sin electricidad. Asegura fue difícil para la familia no solo lidiar con la muerte, sino lo que vino después de ella. No puede sacar al cuerpo, no puede hacer papeleo porque no había luz. Yo tenía mucha, pero mucha rabia. Y es lamentable eso que estamos viviendo en Venezuela. Y a todos nos afeita la luz, para que lo sepan de cualquier manera. Los problemas en Venezuela iniciaron antes de 2017 y eso está grabado en la memoria de la sociedad actualmente. Por cierto, esa sociedad que vive hoy día es muy distinta a la que vivía a finales de los años 90. Es así, la capital se llenó con vallas en alusión a las sanciones y la vinculación que quiere hacer el régimen a la oposición. En estos últimos días, distintas vías de Caracas tienen enormes vallas propagandistas, en las que se les puede leer frases como Venezuela no puede importar insulina, en alusión a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. Es así, en toda Caracas está repleto en vallas del régimen de Nicolás Maduro diciendo que son las sanciones las culpables de mantener los hospitales sin insumos médicos y totalmente vacíos. Pero nosotros salimos a las calles a hacer una encuesta para ver si esto es cierto. Veamos. Pienso que es completamente falso porque aunque había ciertamente una buena estructura de salud, porque es lo primero que debe tener todo país para que sea completamente pleno, o sea, las políticas sanitarias o de bioseguridad son las primeras que deben ejercerse, normalmente cuando vas a hospitales como el Domingo Luciani, Luis Rossetti, incluso el hospital militar que debería ser uno de los mejores dotados, ves que hay una fuerte carencia de medicinas y de personal de salud en Venezuela. Y eso se puede evidenciar desde el momento que ves cuánta gente se fue del país, incluso durante la crisis y antes de la crisis, especialmente de la parte médica venezolana. Hoy en día los médicos no quieren trabajar en el área de salud. O sea, que es falso lo que dice Nicolás Maduro, que por culpa de las sanciones los hospitales no están dotados y no hay médicamente. Pues es falso porque incluso con sanciones, cuando te pones a revisar las estadísticas de cuáles son los insumos que más han subido de precio, normalmente ves algunos como la gasolina o el sector salud, pero si el sector salud es primario para toda la parte venezolana, incluso el sector alimenticio, como las empresas, que deben ser algunas de las que tienen que seguir trabajando, independientemente de que otras quiebren, puedes ver allí donde incluso que tienen que darle prioridad al sector salud, todavía aún así no funciona. Entonces, antes de que viniera la crisis, que todavía las empresas podían funcionar en otros tipos de servicios de tecnología, incluso manicura, que no estaban en tendencia, pues el sector salud ya venía con algunas deficiencias. En Venezuela, en promedio, solo cuatro de cada quirófano de los principales hospitales de Venezuela están operativos y el índice de desabastecimiento de insumos en las emergencias ronda en el 37%, mientras que los quirófanos alcanzan el 74%, según un reciente informe de la ONG Médicos por la Salud. Los pacientes que van a ser operados en hospitales deben de llevar todos sus insumos o la lista que le piden los médicos porque los centros asistenciales no están dotados y las denuncias vienen desde hace muchos años y antes de las sanciones. Los hospitales funcionan de una manera muy irregular, de hecho se ven en el día a día, no hay medicamentos, no hay aparatos quirúrgicos, de hecho justamente los pacientes no solamente tienen problemas para entrar a una vacante, sino que además tienen que correr sus gastos por sus cuentas, en cuanto a los productos de operaciones, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad que tenemos. Eso fue antes de las sanciones también. Exactamente. O sea, que es mentira lo que dice Nicolás. Completamente. Las fallas en los servicios de apoyo de diagnóstico en los hospitales públicos se mantienen solo el 10% en Venezuela y tiene la posibilidad de hacer una tomografía. El 30% no tiene servicios de rayos X, simples, y el 47% de los laboratorios funcionan de manera intermitente. La evolución histórica de Venezuela es cada vez peor. En el 2006, el régimen creó la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario del Ministerio de Salud, siendo los responsables del grueso de las obras y también de las grandes fallas. Un fracaso más de la revolución y la facilidad del régimen de culpar a las sanciones. Estados Unidos comenzó con 930 sanciones desde el principio y ha sido dirigido a funcionarios, instituciones, empresas, aviones y barcos asociados al régimen de Nicolás Maduro. Pero solo un pequeño porcentaje de estas sanciones afectan directa o indirectamente la economía del país. Las sanciones que se impusieron en el 2008 y hasta mediados del 2017 se aplicaron a personas naturales relacionadas con la violación de derechos humanos, el tráfico de drogas, altos niveles de corrupción y fraude electoral. La del 2014, durante el gobierno de Barack Obama, buscaba además impedir que se usara el sistema financiero de Estados Unidos para estas actividades. Sin embargo, para muchos analistas económicos, estas medidas no tuvieron un gran efecto en la dinámica de las finanzas venezolanas. Desmintiendo así la fachada del régimen, que se escuda su fracaso en las sanciones y la incorporación de este tipo de propagandas, en algunos lugares de la capital venezolana, solo han fomentado rabia e impotencia, pues los ciudadanos saben la verdadera situación del país. Pero esta consulta nada más no la hicimos en Caracas, sino también en Táchira. Así que nos trasladamos con nuestra compañera Lorena para saber qué piensan los táchirenses sobre estas supuestas sanciones. Veamos. En el estado Táchira aseguran que la crisis de Venezuela no tiene relación con las sanciones de Estados Unidos a personajes del chavismo. La escasez, las colas, la miseria ya eran parte de los venezolanos mucho antes de ese acontecimiento. El gobierno nacional en la ciudad de Caracas en las últimas semanas ha venido colocando vallas en toda la capital de la república anunciando el tema de las sanciones, que según el gobierno son las sanciones que impiden que los enfermos que tienen que ver con problemas, patologías graves como la diabetes, como el cáncer, son producto de las sanciones. Tengo que decirle al gobierno nacional que antes de las sanciones, antes de llegar las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano, ya en Venezuela estamos sufriendo escasez de medicamentos. Ya en Venezuela estamos sufriendo la escasez de gasolina y de gasoil. Ya en Venezuela estamos sufriendo una escasez atroz de alimentos. Recuerdan las humillaciones a las que eran sometidos los venezolanos para poder comprar un kilo de arroz o de harina de maíz. Las tantas noches en las calles esperando para ingresar a los establecimientos comerciales. Recordemos que antes de las sanciones, un venezolano para poder obtener un kilo de harina pan o un kilo de leche o un litro de aceite, teníamos que estar frente a los centros comerciales, a los abastos, dos o tres días madrugar para poder adquirir los productos alimentarios. De manera tal que no son las sanciones, no es la guerra económica, es simplemente, como dijo alguien por allí, que la plata alcanza cuando no se la roban, que la plata alcanza cuando un gobierno que administra honestamente la plata para beneficio del pueblo venezolano, pues obviamente no hay que echarle la culpa a las sanciones, sino es a la administración de quienes hoy lamentablemente nos gobiernan. La escasez de alimentos fue un gran problema nacional, no había comida suficiente para todos los ciudadanos y el Estado venezolano no garantizó este derecho humano. Sí, claro que lo recuerdo porque bastantes colas que hice, perdón, y mi familia también. No había el producto, pero no habían sanciones. ¿Y por qué no había el producto? Para una manera de suyugar más a la población, es la pregunta que yo siempre me he hecho, de un control para la población, para que estemos ocupados haciendo cola. Pero no habían sanciones y no había producto. Pero igual el dinero no nos alcanzaba porque hubo la primera, la otra, la última devaluación oficial, que fue en el 2018. Porque han seguido viendo inflaciones, pero no han sido de manera oficial, sino que el tiempo nos ha ido llevando a ese tipo de inflación. Pero que existe y que hay. A esta crisis se suma la situación de sueldos en Venezuela. Quienes dependen del salario mínimo saben perfectamente que esa disposición de la administración de Nicolás Maduro no tiene relación con las sanciones, pues desde hace dos años no hay incremento en el ingreso mensual. Pregunto yo, ¿es la misma cantidad que le pueda servir a una persona ese salario? No. Se preguntarán y dirán algunos, ¿serán por las sanciones? Pues déjeme decirle que yo pienso que no. Porque si fuese por las sanciones no hubiésemos tanto, por lo menos aquí en el Estado Tancherano tanto, pero en Caracas y también acá, este, carros último modelo, bodegones, una cantidad de cosas que si tuviésemos bloqueado o sancionado no pudieran llegar aquí a nuestro territorio nacional. Los empleados públicos no creen en la narrativa oficialista sobre las sanciones. Son testigos directos del derroche de dinero en actividades recreativas, pero no en los sueldos. Podemos decir en este momento que no hay excusa que valga en este momento porque si hay dinero para un carnaval electoral que se avecine en los próximos días, si hay dinero para derrochar en conciertos y en carnavales y en Semana Santa felices y en Navidades felices, pero no hay dinero para los trabajadores. Quiere decir que las sanciones en este momento son una excusa más del gobierno para no atender las demandas del trabajador venezolano. Desde el Táchira retaron a Nicolás Maduro a vivir con el sueldo con el que sobreviven los trabajadores en Venezuela y que intente comprar los alimentos de la canasta básica. Lo que se cobra el salario y lo de bono no llega sino a 130 dólares y la canasta alimentaria está por el orden de los 526 dólares. Entonces, ¿estamos en qué tipo de pobreza o en qué tipo de inanicción los trabajadores venezolanos? Cuando tenemos un presidente obrero o trabajador, yo siempre le pregunto, ¿usted podría vivir con lo que le pagan los trabajadores venezolanos? Para estos táchirenses, las sanciones son excusas para no mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Mira, nosotros estamos viviendo desde los últimos 10 años para acá una situación bastante crítica, producto de las desacertadas políticas económicas del gobierno nacional que simplemente han llevado al traste con los beneficios y la seguridad social del trabajador. Para nadie es un secreto que tenemos años sin seguro HCM, para nadie es un secreto que tenemos años sin verdaderos aumentos de salario que cubran las necesidades básicas del trabajador y sus familiares. En tal sentido, simplemente las sanciones han sido una excusa para seguir el deterioro y el robo de los recursos de la nación. La crisis en Venezuela se presenta desde antes de las sanciones. En el año 2015, ya las madres en el estado Táchira suplicaban la reapertura de la frontera para poder comprar pañales para sus hijos. Pacientes crónicos cruzaban a través de las trochas hasta Colombia para recibir tratamientos médicos ante la falta de insumos en Venezuela. Para ese entonces, no había sanciones contra ningún chavista. Por cierto, muchos pacientes murieron en su momento y esto no había sanciones, no había sanciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.